La Mesa del Rey Salomón ¿Qué poder encierra esa mesa? ¿A quiénes puede interesar poseerla? Esta noche la Mesa del Rey Salomón luce en todo su esplendor frente a vosotros. La buscó incluso hasta Luis Buñuel. Luis Buñuel en la última película de Buñuel y la Mesa del Rey Salomón. La verdad es que es uno de esos objetos de poder preciados, queridos, que todo el mundo busca, que todo el mundo desea poseer. ¿Acaso está en Jaén? ¿Acaso en Toledo? ¿Acaso en Soria? ¿O a lo mejor está en Siria? Bueno, pues esta noche intentaremos averiguarlo. Pero su vertiente histórica, su vertiente mistérica, su vertiente mágica. Y estamos un poco tristes porque Carlos Canales hoy no nos ha podido acompañar. Le mandamos desde aquí un fuerte abrazo. Pero es que este chico es imparable. Está en cualquier parte del mundo. Y en esta ocasión pues no está con nosotros. Y a él le hubiese gustado mucho venir porque le encanta saber todo lo que hay que saber sobre la Mesa del Rey Salomón. En cambio tenemos a Jesús Callejo, que es un buen druida y que nos va a ilustrar muchísimo sobre este asunto tan apasionante de la historia. ¿Qué tal Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Estás ahí como sin zape, ¿no? Sin zape, sí. Está solo en Zipi. La verdad es que es una pena que no esté Carlos porque es un tema que le apasiona. Y a mí también. Sabes que de los muchos temas rayanos con el misterio, fronterizos con la ciencia, como lo queramos llamar, pues siempre hay unos cuantos que son favoritos nuestros, ¿no? Y la verdad es que nosotros tocamos muchos palillos y prácticamente nos interesa todo. Pero cuando hablamos de la Mesa de Salomón es algo que especialmente nos ha traído tanto a Carlos como a mí por distintas vías hasta que coincidimos y vimos que nuestros caminos no solo no se bifurcaban sino que se encontraban en un punto muy concreto y dentro de nuestros vicios ocultos estaba el encontrar y primero buscar la Mesa de Salomón. Lo cual nos llamó mucho la atención porque los dos teníamos esa secreta, secreto anhelo de buscar algún día algo que todas las pistas conducen a la península ibérica que ya bastante sorprendente es ya que casi todas las reliquias importantes bíblicas como puede ser la menorada, como puede ser el Grial, como puede ser la Arca de la Alianza existan o no existan pero ninguna tradición, ninguna leyenda las ubica en España y sin embargo la Mesa de Salomón sí y eso es lo que hizo que desde muchísimos años estemos detrás de toda pista, de toda noticia nueva que surja alrededor de este apasionante tema. La Mesa de Salomón escribe en eso que se viene a llamar o que los investigadores bautizaron como símbolos de poder, ¿no? Símbolos de poder es muchísimo más casi que eso que un mero objeto de adorno o un mero objeto crematístico porque siempre se ha valorado la Mesa de Salomón por el valor económico que podía tener, se ha dicho que era una mesa de oro macizo incrustada de diamantes, de piedras preciosas, etcétera, etcétera pero el que conoce la leyenda de la Mesa de Salomón lo valora por otros aspectos no sólo por el metálico que evidentemente tiene que ser muy cuantioso para que cargador de tesoros sino por el símbolo y el objeto espiritual que representa en sí mismo y luego hablaremos por qué es tan importante la Mesa de Salomón no estamos hablando de una mesa cualquiera, ya de por sí que hubiera pertenecido a Salomón sería un objeto arqueológico importante, sería una pequeña reliquia para los judíos y también para los cristianos pero no es así, estamos hablando de algo, como tú bien decías, que se inscribe como objeto de poder ¿qué quiere decir? que aquel que tenía la Mesa de Salomón un poco similar a la Lanza de Longinos tenía el poder del mundo y eso sí que nos mete de lleno en el gran misterio de la Mesa de Salomón en una peripecia histórica, cronológica también, cuatro etapas diferenciadas hablamos de la principal, la etapa salomónica, pero es que después hablamos de la etapa romana luego la visigoda y posiblemente la musulmana es a lo mejor entre interrogantes, pero vamos a entrar a debatir y vamos a comentar en principio vamos a hablar del Rey Salomón, Jesús si te parece y esa etapa histórica donde aparece la Mesa efectivamente, si se llama la Mesa del Rey Salomón es por algo y ahí nos tenemos que remitir, ni más ni menos, que a mil años antes de Cristo que es cuando empieza ese periodo legendario, pero fascinante, del Rey Salomón donde se le atribuye todo tipo de riquezas, pero también una sabiduría tremenda sí parece recogido en varios libros de la Biblia del Antiguo Testamento y en concreto en el primer libro de los Reyes donde se hace ya referencia al poder y a la sabiduría de este Rey Judío este tercer Rey Judío, el hijo del Rey David y que agrandó el Reino Judío hasta extremos insospechados y también, porque esa ambición es lo que causó su declive personal y también el declive como Imperio Judío pero es verdad que alrededor de Salomón hay muchísimas leyendas y muchísimas leyendas, muchas de ellas entroncadas también con la magia negra quien no ha oído hablar del sello de Salomón o del anillo de Salomón, siempre referido a rituales, distintos rituales de magia blanca o magia negra y que nunca se han atribuido a Salomón quien no ha oído hablar de Hermes Trimegisto donde hay toda una especie de tabula esmeraldina que se relaciona directamente con la mesa de Salomón pero ya a nivel iniciático no sería el autor Hermes, sino que sería Salomón pero que después se le atribuyó a Hermes que en el fondo es el tres veces grande pero que tiene que ver con unas reminiscencias egipcias ¿qué quiere decir todo esto? que alrededor de Salomón se han dicho tantas cosas históricas y anacrónicas, muchas de ellas que no debemos perder una perspectiva que yo creo que es valiosa primero que es un personaje histórico otra cosa es la importancia que se le ha querido dar en el Antiguo Testamento y como tal personaje histórico es decir, como el creador del primer templo de Salomón se generó toda una leyenda alrededor de ello tanto por los tesores que albergaba ese templo y ahí están también esos símbolos que después fueron transmitidos por distintas logias masónicas como eran esas dos columnas que coronaban el templo de Salomón aquí en Iboad y que luego están representando todo lo que es la tradición iniciática del mensaje de lo que se debe preservar solo para los iniciados bueno, pues parte de ahí casi todo es de Salomón y dentro de las muchísimas cosas que se atribuyen a Salomón entre ello que era ayudado por Rosina es decir, este tipo de diosecillos o duendes con un gran poder pero que le ayudaron a levantar el templo de Salomón junto con el arquitecto Irán pues también se habla de una mesa de una mesa de Salomón que en ese momento no se habla de mesa sino de un mar de bronce es curioso como la leyenda va derivando a una mesa y después diremos si realmente se trata de una mesa o de otra cosa porque la leyenda ya referida a Salomón nos está hablando de un espejo nos está hablando de un cofre nos está hablando de un mar de cobre claro, y me dirás, ¿y qué sería el mar de cobre? que sería el mar de cobre y sobre todo pues nos interesa saber si el rey Salomón podía ver cosas interesantes en esa mesa ahí está, ahí está es lo que hace que supongamos supongamos que ese mar de cobre o de bronce también porque en algunos casos se le cambia el material existió si realmente existió estaríamos hablando de una enorme vasija misteriosa además que era una especie de semiesfera de 5 metros de diámetro fundida en bronce y colocada sobre 12 huelles también de bronce bueno hasta ahí no tiene más importancia que algo monumental una especie de vasija que podría ser una piscina como algunos autores han querido añadir pero no, no sería eso porque era una vasija que se le añadía agua y en esa vasija dice la leyenda ya no los libros bíblicos que Salomón podía ver el futuro podía ver los siete climas que es lo mismo es decir, que podía ver el universo esto ha hecho suponer a distintos investigadores algunos muy científicos como era Maurice Chatelein que formó parte del equipo de la NASA es el que ha supuesto que lo más probable es que este enorme espejo de bronce bueno, en el fondo lo que se reflejaba eran los acontentimientos este enorme espejo de bronce cuyo diámetro era superior al del reflector de los observatorios del monte Palomar en California habría sido construido con fines astronómicos y tiene su lógica que así sea si vemos cada uno de los detalles que aparecen en estas leyendas fíjate que un físico argentino como es José Álvarez López realizó una serie de experiencias y de experimentos con el Arca de Alianza y también con este mar de bronce que sería una especie de tecnología Salomón bueno, pues él deduce que el mar de bronce serviría para cargar el agua con alguna energía peculiar proporcionando cualidades curativas al templo es decir, el propio templo sería una especie de batería cargada energéticamente y el motor que generaría toda esa energía tremenda sería este mar de bronce que a su vez tendría algún tipo de aplicación astronómica que habría que relacionarlo con los famosos tronos de Salomón esas montañas que se reparten en distintos lugares del mundo entre ellos en Irán en Pakistán y en Cachemira que la traición que ahí repostaba Salomón con sus supuestos vimanas u objetos voladores para ver entre otras personas a la reina de Saba con el supuesto también romance que tuvo y que generó fruto de esa unión generó toda una dinastía que era la dinastía de Menelich nos encontramos por tanto nos remontamos en la historia 30 siglos hace 30 siglos surge el objeto más preciado el objeto más querido del rey Salomón esa mesa esa tabla ese mar de bronce muchas formas para denominar ¿verdad? demasiadas con lo cual ya empezamos con cierto despiste porque bueno si estamos hablando siempre de la mesa del rey Salomón porque aquí hablamos de un mar de bronce que más bien trata de una vasija y porque después y eso lo iremos viendo ahora se va transformando ese objeto en un espejo en un cofre en una tabla o en una mesa pues muy bien pero no perdamos ya digo de vista esto del mar de bronce porque en el fondo si estaba compuesto por una aleación de metales como se dicen algunas leyendas y que servía para reflejar o ver la imagen de los siete climas del universo si nos está poniendo yo creo que sobre la pista de lo que podría ser ese mar de bronce y más cuando lo relacionamos con algunas leyendas godas que lo que hace es reflejar el futuro es decir serviría de marco profético para saber los acontecimientos venideros aquí tenemos entonces la historia de los judíos el tercer rey de los judíos el rey Salomón y bueno pues esa esa peripecia a lo largo de muchos muchos años en principio debemos suponer Jesús que la mesa del rey Salomón queda instalada en el templo de Jerusalén ¿verdad? queda ahí instalada evidentemente después de parte de las muchas peripecias ahí sigue a diferencia del arca de la alianza donde si hay leyenda que no quedaría ahí guardado o preservado para los tiempos venideros porque Menelic ese hijo que debió tener con la reina de Saba según las crónicas etíopes pues el que se llevó el auténtico arca de la alianza y ahí genera toda una dinastía que algún día hablaremos cuando tengamos el monográfico del arca de la alianza pero la mesa de Salomón ahí queda y ahí queda hasta cuando bueno pues se pierde un poco la pista la biblia ya no nos vuelve a decir gran cosa de esta mesa de Salomón hasta que el templo es destruido por Nabucodonosor segundo en el año 587 a.C. muy bien ahí por supuesto hay un desmantelamiento absoluto del templo que queda destruido y todo lo que era de valor pues sale de ahí como era de suponer ciertos tesoros debieron quedar a salvo en escondites secretos porque no fue tan inminente imagino que los rabinos tendrían la precaución de dejar a buen recaudo los tesoros más importantes para ellos y ya digo que la mesa de Salomón junto con la menorá que es el candelabro de siete brazos y junto con la mesa de Salomón lo tendría que guardar en sitios secretos para ellos y por supuesto no muy lejos de la zona y ahí queda en algún sitio secreto se vuelve a reconstruir el templo de Salomón hasta que y aquí entraría la etapa romana hasta que en el año 70 después de Cristo el tesoro del templo es saqueado por las legiones de Tito y llevado a Roma lo llamamos el inclemente Tito el inclemente Tito es verdad y lo mencionas en tu libro y aparece hay un arco donde queda reflejada la escena del saqueo de Tito y donde se ve cómo llevan esa menorá o el candelabro de los siete brazos y cómo llevan un objeto que bien podría ser esa mesa de Salomón y que es colocado en el templo de Júpiter capitolino durante un tiempo para luego ser depositado en el palacio de los Césares y ahí queda resguardado como un tesoro más no le dan más importancia sencillamente pues es un botín de guerra importante Flavio Josefo que fue testigo presencial de los hechos y cronista de aquella conquista escribe que entre la gran cantidad de despojos los más notables eran los que habían sido hallados en el templo de Jerusalén y habla específicamente de la mesa de oro que pesaba varios talentos y el candelabro de oro él por supuesto solo hace hincapié al valor crematístico que podría tener esa mesa de ahí que sea la pista fiable es una pista fiable efectivamente porque ahí se puede seguir estamos hablando ya de hechos históricos porque bueno en Salomón si tenemos un hecho histórico de que hay un templo y que tenía una mesa y queda reflejado entre otros libros bíblicos en el primer libro de Reyes pero todo lo demás que he contado son leyendas que se añaden un poco pues a toda la fábula que existía alrededor de este mar de bronce que a lo mejor quedó fraccionado en partes de ese mar de bronce y una de esas partes podría derivar en ese mes de Salomón pero aquí ya estamos hablando de hechos históricos Flavio Josefo desde luego era un historiador y recogió con mayor o menor fidelidad porque en el fondo pertenecía al bando vencedor recogió los hechos que a él le tocó vivir y fue cronista presencial y testigo presencial de aquellos acontecimientos así que ahí queda la mesa y en ese templo de distintos templos de Roma pero sobre todo en el palacio de los Césares ahí queda depositado ¿tú piensas que los romanos le dieron la importancia de vida a estos dos objetos al candelabro de Silebrazo y a la mesa del Salomón? no, ninguna o simplemente era un botín más de las diferentes provincias era un botín era un botín de hecho lo guardan con cierto mimo en el templo de Júpiter Capitolino que era pues bueno un poco el emblema ¿no? del imperio romano en aquel momento y por supuesto se guardó con todos los honores pero se guardó como ahora lo puedes guardar en el museo smisoniano como una caja más como una reliquia al lado de otros trofeos que tenían de distintas batallas porque estamos hablando de la época de oro del imperio romano ahí va eso que viene de Jerusalén claro muy bonito fíjate que candelabro tiene siete brazos es de oro macizo por supuesto que a nadie se le ocurra cogerlo y queda ahí pero no son conscientes porque no aparece en ninguna crónica no son conscientes del valor espiritual y simbólico que podría tener la mesa Salomón porque la mesa era algo más que una tabla con cinco patas y digo cinco patas era mucho más y los romanos por lo que se ve no fueron conscientes de ese valor que tuvieron en cambio los judíos sí que estaban desolados por lo que habían perdido estaban desolados porque hombre se les había ido todo prácticamente el arca de la alianza que era incluso más importante que la mesa Salomón en el sentido de que era también un arma de guerra allí por donde iba con el arca de la alianza morían todos sus enemigos al fin y al cabo la mesa de Salomón tenía un valor muy religioso muy importante de un alto contenido espiritual pero con eso no ganaban batallas cuando pierden el arca de la alianza pues quedan bastante desolados y sobre todo ya cuando pierden el templo el templo para ellos era el símbolo de su poderío y la señal de la ayuda de la reconciliación que tuviera un conllave y en el fondo el templo era un gran tabernáculo todo él el ser destruido y el ser desterrado ahí empieza los grandes males del pueblo judío toda la diáspora pues eso supone no que queden desolados por la mesa de Salomón en sí sino que tenían bastante más preocupaciones porque a partir de ese momento es cuando se va desgranando en distintas tribus en distintos pueblos que es como si tuvieran un destino un destino trágico que cumplir hasta que han vuelto otra vez a reencontrarse en lo que es el estado de Jerusalén los romanos dejan la mesa del rey Salomón y es el candelabro de los siete brazos en el templo de Júpiter capitolino y llegamos al mes de agosto del año 410 Larico el gran rey Larico iniciador de la saga de los baltingos irrumpe a través de la puerta salaria en Roma aquí no quedó claro si fueron tres días con sus noches o seis días con sus noches pero en todo caso durante unas horitas estuvieron haciendo de la suya los visigodos por la eterna ciudad romana Larico de una orden tajante no se deben destruir los templos cristianos no se deben derribar los monumentos emblemáticos de la ciudad ahora eso sí todo lo que se pueda despojar que se despoje y en ese tesoro que al parecer saca los visigodos de Roma va la mesa del rey Salomón y va el candelabro de los siete brazos y se inicia también una ecopeya una leyenda se inicia una leyenda efectivamente ahí volvemos otra vez a hablar de crónicas históricas eso indica que realmente estuvo en el templo de Júpiter Capitolino o en cualquier otro templo romano pero que lo custodiaron durante tiempo porque se sabe que a Larico cuando saquea Roma pues ahí encuentra dentro de ese botín encuentra la mesa Salomón que empieza a formar parte de su tesoro antiguo entonces es llevado inmediatamente a Toulouse o Tolosa que es la capital de los godos por aquel entonces en el sur de Francia y este tesoro sabes que era distinto del llamado tesoro real un tesoro real que constituía la reserva monetaria del estado sin embargo el tesoro antiguo estaba formado por aquellas piezas y objetos relacionados con la divinidad por lo tanto conservaba su carácter de intocable y sagrado inmediatamente la mesa Salomón así como la menorá o candelabro de los siete brazos formó parte de este tesoro antiguo que era mucho más preciado que el tesoro real ahí es donde estaban todas sus reliquias sagradas porque sí los godos a pesar de esa fama de bárbaros que tenían sí sabían apreciar este tipo de reliquias y estos tesoros y rápidamente vieron el valor simbólico que podría tener esa mesa de Salomón hasta el punto que hay toda una leyenda que es la cueva de los cerrojos donde cada rey godo que subía al trono iba poniendo un candado un cerrojo con la prohibición expresa de que nadie pudiera entrar en ese templo en esa cueva en ese palacio de Hércules como así se llama para no desvelar lo que había allí bajo una especie de maldición o de profecía siniestra y a través quien vulnera esa maldición es Rodrigo pero no nos adelantemos no nos adelantemos efectivamente viene a apuntar Jesús los godos tenían dos tipos de tesoro uno era el patrimonio principal del pueblo godo el que daba poder al pueblo godo el que le daba identidad incluso ahí estaba la mesa de Salomón ahí estaban todos los tesoros y luego estaba el tesoro real porque muchas veces se confunde bueno pues si el tesoro real siempre viajaba con los reyes a cualquier batalla a cualquier circunstancia siempre se acompañaban de su tesoro real son dos tesoros distintos como tú hubieras dicho son dos cosas distintas una cosa es el tremis de oro los tremises de oro y otra cosa son los objetos preciados de poder efectivamente estamos en el reino de Tolosa estamos en los años felices de Tolosa para los godos por fin tienen una patria por fin tienen un reino estamos hablando del año 410 un año importante para ellos muere el arico asume el mando a Tabulfo y bueno pues ahí se va a Hispania por fin y empieza pues esta esa etapa también importantísima del reino godo y como no la mesa de Salomón está muy relacionada es una especie de historia secreta también del imperio godo porque participa de los distintos avatares de algunos reyes godos debemos pensar entonces Jesús que instala en la mesa del rey Salomón en Tolosa claro está claro ahí va porque era la capital y no hay ninguna duda de que tuvo que ir a Tolosa por lo menos en esa primera etapa tenemos además testimonios históricos de que lo que estamos contando es cierto el historiador bizantino Procopio de Cesarea en su libro quinto de historias de las guerras está diciendo que Alarico escapó con los tesoros de Salomón el rey de los hebreos especifica dice que era un espectáculo digno de verse pues en su mayor parte estaban adornados con esmeraldas y en tiempos antiguos habían sido tomados de Jerusalén por los romanos hace una especie de recorrido histórico queda en Tolosa pero hasta un cierto tiempo sabes que después otro de los Alaricos el Alarico II que por desgracia no le llegó a la talla militar que tenía Alarico I lamentable lamentable Alarico II en el año 507 pierde pierde su vida y pierde el reino de Tolosa la batalla de Builén con Clodoveo el rey de los francos merovingios y eso supone pues un punto de inflexión en todo lo que es la historia goda claro por supuesto se repliegan se marchan han perdido el reino de Tolosa y a donde se van como bien sabes cuentas en la aventura de los godos primero se van a Barcino a la antigua Barcelona con Gesaleico y luego se van a Toledo con Atanagildo que es el que establece en esta ciudad la capitalidad del reino godo y ahí se vuelve aquí ya hay que buscar indicios de que realmente la mesa de Salomón se guardó en algún lugar secreto de Toledo que sería la capital de los godos en este siglo VI pero donde Jesús aquí en este punto de discrepancias pudo ser en el Palacio Real pudo ser en una cueva conocida como la Bruta de Hércules pudo ser pero desde luego ya las pistas empiezan a ser muy difusas en algún sitio en algún secreto en algún lugar secreto permaneció este tesoro antiguo hasta la llegada de los musulmanes en el año 711 porque ahí es cuando volvemos otra vez a conseguir pistas pero antes dentro de lo que es la época goda que es una etapa tremenda y desde aquí consejo leer ese fabuloso libro de Sebastián porque desde luego hay datos que nos hace reencontrarnos con muchos aspectos que desconocemos de los orígenes hispánicos para luego entender distintos avatares que ha sufrido que ha sufrido España pues viendo un poco cómo se fue estabilizando estos distintos reinos hasta que llega bueno pues todo el imperio musulmán y cómo la historia vuelve a empezar de alguna manera ¿no? cómo se vuelve a disgregar todo se vuelve a reunificar y se vuelve a empezar pues digo que en ese sentido es interesante y en este caso estamos fijando solo en pequeños elementos en este caso un símbolo que es la mesa Salomón y en un momento dado del reino Godo ocurre un incidente que me parece bueno interesante y es que se llega a confundir para añadir más confusión a todo este asunto se va a confundir la mesa Salomón con una bandeja que se le regala a Turismundo pero a Turismundo se le regala esa bandeja en premio en pago a su acción en los campos catalánicos exactamente se la regala a Ecio que es el comandante en jefe del ejército romano de la Galia del Norte exacto pero eso es distinto son dos cosas distintas claro pero hay algunos historiadores porque así lo he visto reflejado en libros donde llegan a confundir este valioso objeto porque cuando esa bandeja era importantísima al que se acabó era una bandeja inmensa de oro y piedras preciosas que regala pues en esa ayuda inestimable que hizo Turismundo a Ecio para derrotar por fin en el año 451 a Tilad en los campos catalánicos bueno pues eso no tiene nada que ver supuesto Turismundo que ahí está entre medias del primer alarico y el segundo alarico no tiene nada que ver con esto sino con toda la historia que hemos contado antes y ahí permanece o sea se podría decir que pasa desde Toulouse pasa Barcino hasta que acaba en Toledo y ahí permanece en algún lugar secreto en esa famosa cueva de los cerrojos yo le seguí la pista a esa famosa tabla de oro que le regalan a Turismundo y esa acabó creo según lo que he podido averiguar acabó en los reinos francos porque fue dada en pago como signo de gratitud porque claro ya sabes que en estos tiempos cada uno echaba mano de las alianzas cuando podía y en alguna de las guerras libradas fratricidas en territorio hispano pues echaron mano de lo que tenían para pagar la ayuda de los francos en alguna de sus guerras y ahí yo creo que ahí se le pierde la pista a esa tabla y ya nos olvidamos de ella y nos olvidamos y nos olvidamos que es un pequeño apunte para que nadie y Turismundo tuvo algo que ver con esa patrón bandeja por entre otras cosas porque el origen era distinto el origen procedía de Aicio y aquí entramos antes de que Muza y Tarik tengan su protagonismo entramos en la maldición que cayó sobre ese imperio godo gracias a Roderico o Rodrigo cuéntanos cuéntanos esa historia de la cueva de Hércules o del palacio de Hércules exactamente sí nunca se sabe o si fue un palacio que estaba dentro de una cueva sí es curioso porque aquí nos vamos ya un poco a lo que son los hechos legendarios y que da pie pues a una batalla legendaria que es lo que sirve pues para que se pierda no todo el reino godo y empiece la etapa musulmana pero antes Rodrigo intuye que su gran imperio se va a venir abajo ¿por qué? porque vulnera uno de los tabúes que se habían fijado los anteriores reyes godos y es que en lugar de poner el cerrojo que correspondía a este palacio y no vulnerar su secreto él muy curioso que era muy mujeriego entre otras cosas muy lastivo muy lastivo y muy insensato en muchas cosas y así así le fue bueno pues este hombre sí se atreve a abrir los cerrojos uno por uno viola el recinto sagrado y aquí es donde hay distintas versiones en tu libro La aventura de los godos mencionas una de las versiones que es muy interesante el que encuentra un tapiz y en ese tapiz ve reflejado dibujado se supone o grabado guerreros vestidos y armados a la usanza musulmana y debajo un texto con una maldición o profecía diciendo que eso es lo que va a ocurrir a aquel que haya vulnerado la provisión cuando personas así vestidas lleguen a España caerá el reino de los godos él se asusta él se asusta muchísimo bueno otra versión de la leyenda en lugar de un tapiz dice que lo que encuentras es un cofre o un arcón y en su interior encuentra tres copas en una de ellas estaba una piedra celeste que curiosamente le remonta un poco con las leyendas orientales con la piedra Chintamani de Sambala y en otra en otra copa encuentra la cabeza de un moro dice y esto fue interpretado como la inminente profecía de que esta raza acabaría con el imperio godo y efectivamente después los hechos históricos dieron la razón a esta profecía esta es una leyenda pero una leyenda apasionante porque lo que está indicando es que existió algún lugar donde se conservaba este tesoro antiguo donde presumiblemente estaría la mesa Salomón donde se vulneró una prohibición y que después generó todo este tipo de desgracias y por supuesto generó que con la batalla de Guadalete donde supuestamente tenían que haber ganado los godos porque como también describes en tu libro de esos 40.000 efectivos que debieron tener los godos a esos 20.000 que tenía Tarik el lugar teniente de Muza pues en principio tenía que haber sido una batalla fácil para los godos porque para eso jugaban en casa sin embargo son totalmente derrotados y esa profecía que aparece recogido en distintas crónicas árabes se cumple de forma irrefutable y esto sí que nos hace pensar en que realmente lo que estuvo viendo Rodrigo no era un tapiz o era un cofre sino que estaría viendo la mesa de Salomón pero la mesa de Salomón a la vieja usanza es decir como espejo mágico donde vio reflejado el futuro bueno pues aquí comienza otra etapa histórica la etapa musulmana los godos los visigodos intentan esconder sus tesoros las muestras arqueológicas están ahí Torodón Jimeno Guarraza a lo mejor también la mesa fue escondida Jesús claro aquí fíjate que estamos avanzando cronológicamente en el tiempo pero sin embargo la historia se va haciendo como más enmarañada los datos ya no son tan precisos porque aquí por un lado se dice que los musulmanes nunca llegaron a ceder a este tesoro y por supuesto nunca consiguieron la mesa de Salomón ahí quedó guardada y fue enterrada estratégicamente en algún lugar como tú bien has dicho entre Guarrazar Toledo o entre Torodón Jimeno en Jaén sencillamente porque ahí se han encontrado parte del tesoro godo parte de las coronas votivas y es de suponer que en algún punto intermedio está esa mesa de Salomón junto con el resto del ajuar y del tesoro antiguo a no ser a no ser que tengamos aquí una yo he encontrado algunas historias curiosas en la investigación para este libro por ejemplo de Agila o Achila II en un supuesto hipotético viaje a Siria donde pudiera haber llevado la mesa de Salomón como ofrenda o como homenaje para reivindicar sus famosas 300 villas o 3000 porque tú sabes al final lo que le ofrecieron a este hombre por el muchacho entonces esa sería una de las líneas el viaje a Siria pero luego tenemos Jaén luego tenemos Soria luego tenemos Toledo Jesús pero muy bien porque etimológicamente Siria es similar a Soria claro y el que defiende la pista soriana que es Ángel Almazán un estudioso y especialista en templarios en la península y sobre todo en la zona de Soria él considera que ese Siria pudo haber sido Soria basándose en otra leyenda y es que cuando llega Tariq pregunta por la mesa en Toledo y bueno pues allí le dicen que no hay nada que que mesa que se está hablando que no hay nada que ractar él se había oído hablar de esta famosa mesa no la encuentra busca y rebusca y las pistas al final le conducen a la ciudad de Ocilis que sería la actual Medina Celi en Soria y allí le cuenta que estaría encerrado en una cripta por supuesto va allí con una mesnada pregunta también en Medina Celi allí le dice que de qué va que allí no encuentra no hay nada que nadie ha llegado a Medina Celi para encontrar para perdón para recoger un poco lo que sería ese tesoro antiguo y guardarlo en algún lugar secreto de Medina Celi pero él hace algo curioso porque ya he dicho que se llamaba Ocilis en su momento pero él busca y rebusca se pierde ahí un poco la pista pero cuando se va de Ocilis bautiza la ciudad con un curioso nombre y la bautiza como Medina el Salín la ciudad de Salomón que es lo que significa Medina Celi ¿por qué? al final encontró esa mesa si la encontró la pista de Medina Celi no sería Soria perdón no sería Siria sino sería Soria según esta interpretación que hace Ángel Almazán y aquí nos llevaría a otra hipótesis quiere decir que Tarik si encontró la mesa Muza se entera de la gran victoria que tuvo su lugar teniente y encima del tesoro lo que encontró y él pues no se quiere perder no quiere perder bocado de este botín y sabes que inmediatamente se acerca a la península para reclamar pues la autoridad y el liderazgo de la misión y ahí es cuando empiezan a tener enfrentamientos entre ellos lo que cuentan estas crónicas árabes es que parte de estos enfrentamientos surgen por la posesión de la mesa de Salomón hasta el punto de que llega a oídos del califa de Damasco y el califa de Damasco es cuando dice chavalillos yo quiero esa mesa y ahí es cuando se pierde la pista entre Toledo o Arrazar entre Jaén Torredón Jimeno que curiosamente tanto Toledo como Jaén tienen sendas cuevas de Hércules y en alguna de las dos cuevas de Hércules puede estar enterrada ahora mismo en la mesa de Salomón ¿qué ocurrirá cuando aparezca la mesa del rey Salomón Jesús? pues pueden ocurrir muchas cosas o nada porque hace falta ser conscientes de que si esa mesa de Salomón aparece que nos estamos encontrando allí y aquí podíamos ya especular sobre qué sería la mesa de Salomón por qué es tan importante y por qué incluso se ha generado grupos secretos que han custodiado la mesa de Salomón y que la han trasladado a distintas ubicaciones según las etapas históricas ¿por qué? si estamos hablando de un objeto material pues bueno tampoco tiene más trascendencia y claro aquí hay dos pistas importantes Tarik cuenta una de las leyendas de las numerosas leyendas lo que hace es que cuando dice que hay que devolver esa mesa al califa de Damasco le arranca una de las cinco patas y la sustituye por otra sacamente igual lo cual es algo contradictorio qué razón tiene de que tú arranques la pata de una mesa para colocar otra del mismo material y del mismo valor sencillamente que esa mesa tenía un nombre si tú la arrancas una pata le estás arrancando una letra y por lo tanto ya no puedes descifrar el nombre secreto y sagrado que contiene esa mesa sería el nombre del poder y aquí entramos de lleno con la teoría de Juan Eslava Galán para él la mesa de Salomón es uno de los que mejor y más ampliamente ha estudiado el origen y el destino de la mesa de Salomón para él lo que contiene la mesa de Salomón es el nombre de poder el nombre de Dios aquel que es capaz de descifrar el nombre de Dios tiene el poder del mundo por eso era tan importante el que no se pudiera desvelar correctamente los símbolos o la grafía que aparecía alrededor de esa mesa porque interpretado de otra manera imagínate que fuera un aparato tecnológico de alta tecnología todos esos símbolos esas letras podían significar como mecanismos que activan que activan pues ese aparato tecnológico estamos hablando de una especie de espejo del futuro que tú puedes ver los acontecimientos que están por llegar y así hace referencia en este sentido muchísimas leyendas y reiteran continuamente ese carácter profético si tú arrancas una pata y sustituyes por otra le estás quitando el valor simbólico es decir le estás quitando la posibilidad de activar algún día ese mecanismo ya veis que es una historia muy apetecible a la que volveremos seguramente porque es muy cercana a nosotros además coincide con dos momentos históricos importantísimos la historia de los de los godos la aventura de los godos y también ese momento de los musulmanes que también la buscaron también la anhelaron la mesa del rey Salomón un símbolo de poder todavía sin encontrar nadie sabe dónde está a lo mejor es como el Grial a lo mejor está en el alma de cada uno de nosotros las dos pistas es la pista toledana y la pista gierense la pista toledana Carlos Aura lo ha intentado con peor éxito del que él se hubiera merecido con la de Buñuel y la mesa del rey Salomón y la pista gierense que es la que defiende Juan Eslavagalán en todo caso los dos están unidos por un buen misterio que es la gruta de Hércules ahí en alguna parte de esa gruta de Hércules está la mesa Salomón custodiada por una sociedad secreta yo y don Jesús Callejo nos ha ilustrado perfectamente sobre la historia de este enigmático símbolo de poder la mesa del rey Salomón en nuestros monográficos zona cero gracias Jesús toma este regalo es una tabla de unas 500 libras toma bueno toma a cambio la pata que le acabo de quitar ya está el próximo domingo ya está el próximo domingo la rosa de los vientos con Juan Antonio Tobrián en Hombra Cero ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.